Hola, ¿qué tal? Estamos en el Hotel Hudson de Querétaro. Vamos a ver un poco de las instalaciones, pero antes los dejamos con la presentación del hotel. Querétaro, un estado rico en cultura e historia, ahora cuenta con nuevas zonas comerciales y residenciales, así como sitios de hospedaje. La cadena hotelera mexicana, HS Hudson, llega al destino con un nuevo concepto bajo el sello Smart Value. El hotel forma parte de la cadena que opera actualmente el único hotel de categoría Gran Turismo en el estado de Guanajuato, galardonado con cuatro diamantes por la AAA American Automobile Association. HS Hudson, Querétaro, llega con una inversión de 18 millones de dólares generando 350 empleos indirectos durante su construcción, además de 250 empleos indirectos y 120 directos. Durante la apertura estuvieron presentes el licenciado Mauricio Salmón Franz, secretario de Turismo, el licenciado Ramón Abón Semesa, secretario de Desarrollo Sustentable, Salvador Oñate Asencio, propietario de Hoteles Hudson, el licenciado Alejandro Mateos Berlanga, director de división hotelera, y el licenciado Juan Carlos Malagón Herrera, gerente general del hotel, quienes en compañía de medios de comunicación e invitados especiales celebraron la ceremonia inaugural. Es para nosotros una satisfacción muy grande el recibir a los representantes del gobierno del estado, al secretario Mauricio Salmón Franz, muchas gracias Mauricio por acompañarnos, es un placer, en representación del segobernador José Calzada Rovirosa. De igual forma, del municipio de Santiago de Querétaro, al secretario de Desarrollo Sustentable, el doctor Ramón Abón Semesa, en representación del presidente municipal, Roberto Royola Vera. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Igual, a nuestro orador, el diputado Francisco Arroyo, gracias por esas palabras que nos incentivan, y además reitero que es una realidad. Los que tenemos el gusto de trabajar con el señor Doñate, así lo vemos. Muchas gracias. Y también al señor, al presidente del Consejo de Hoteles Hudson, al contador Salvador Doñate Asencio. Señor Doñate, gracias por estar con nosotros. Sabrán que estamos aquí por convicción, porque estamos aquí porque queremos hacer cosas buenas, y seguiremos haciéndoles. Para que nos demos una idea, la media nacional está por ahí del 6, 6,5%, y las ciudades del interior están por el 9,5, 10%. Eso nos da una idea del panorama, de lo que está pasando en Querétaro, de cómo se está apostando en él, y bueno pues, repito, Don Salvador, esto es una apuesta bien cuesta. El hotel de cinco estrellas cuenta con 150 habitaciones, 94 dobles de lujo, 42 sencillas de lujo, 12 junior suites y dos suites presidenciales, en conjunto con un servicio personal de calidad y tecnología de vanguardia. También cuentan con restaurante terraza, room service, lobby bar, salón de eventos, alberca al aire libre climatizada, gimnasio, centro de negocios, servibar y estacionamiento. Además, en las terrazas en pisos ejecutivos, hay servicio de coffee break, pantallas LCD y una espectacular vista a las montañas, y donde se puede observar perfectamente una gran parte de la ciudad. El lujo y el buen gusto, en decoración en conjunto con el servicio personal cálido y acogedor, hacen que la cadena tenga identidad única, enalteciendo la cultura del Estado en favor del progreso. Una gran variedad de alimentos y bebidas de excelente calidad, presentación única con opciones de cocina mexicana e internacional, así como en el bar del vestíbulo con terraza al aire libre. Sin duda, una experiencia inigualable durante la estancia, una gran recomendación para los que van de viaje de negocios, de visita o simplemente pasar unas vacaciones. Y bueno, nos despedimos desde la zona de descanso del Hotel HS Hudson Querétaro. Nos vemos en la próxima. Para El Economista TV, yo soy Violeta Moreno. El Economista TV, yo soy Violeta Moreno. El Economista TV, yo soy Violeta Moreno.